Muy bien, mi gente, activen la campana, suscríbanse, el Penny Peniche TV, desde la calle 96.3, Grupo Telemicro, una emisión más de nuestro podcast aquí en YouTube, gracias a los suscriptores, compartan, no dejo de agradecerle el amor que nos brindan cada día. Daddy Yankee se esperaba venir, este fenómeno de la música de Puerto Rico, del reggaetón específico, hablo de un artista que desde sus inicios ha sido palo tras palo, éxitos tras éxitos, mucha gente lo vinculó con cosas raras, hablo de cosas raras porque decía la gente en un momento que Daddy Yankee había hecho pactos, porque la gente automáticamente, un disco, una canción, toma una pegada como las que ha tenido Daddy Yankee, de una vez quieren configurarlo con el demonio, y lamentablemente no es así. Daddy Yankee se ha fajado mucho, Daddy Yankee ha tenido una carrera de éxitos durante todo un gran largo tiempo, más de tres décadas, encima, aplicándola, y ha entendido de que los caminos de Dios, al igual que Farruko, ha entendido de que los caminos de Dios son los caminos que hay que elegir, son los caminos correctos, en un momento redimido, que de hecho ya se han hecho varias entrevistas redimido, porque redimido, más o menos había profetizado esta situación con Daddy Yankee, y entre otros artistas del género, yo sé que redimido también está adorando mucho por Daddy Yankee. Es el caso dentro del padre, que en su momento vi una entrevista donde él hizo mención de, refiriéndose al buen amigo, al buen amigo Daddy Yankee, y no era de menos esperarse de que esto iba a sorprender al mundo, muchos se han sentido muy contentos. Oye lo que él dijo, muchas gracias Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo, y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano, a todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que es, que él es el camino, la verdad y la vida. Yo sé que Daddy Yankee tuvo su encuentro, porque en un dato sale donde él habla, que él no encontró llenar su vacío. Al final, todo esto lastima, todo esto lleva a una convicción a cada persona, a cada ser humano. Daddy Yankee se puede decir que lo ha tenido todo, aunque ha pasado por muchos momentos difíciles, en sus inicios fue baleado, fueron muchas situaciones. Y el poder alcanzar al día de hoy, la sabiduría y la gran riqueza de poder entender de que Dios lo es todo, y aceptarlo en su corazón. Estas son señales de que realmente Dios existe, y de que realmente Dios tiene un propósito para cada persona. Daddy Yankee, el jefe, como se hace llamar, un artista muy proclamado, sin tasas de rechazo a nivel mundial, con muchos orfanatos, con muchas compañías de ayuda para la gente. Tiene un nombre, se me ve en el momento, fundaciones, muchas fundaciones, de hecho aquí en República Dominicana. Y Daddy Yankee, Daddy Yankee es un artista que la grandeza de él, aceptando a Dios y reconociendo que Dios es el único que ha podido llenar el vacío en su corazón, lo hace mucho más grande, y lo lleva hacia un nivel en donde él todavía no había llegado. Porque Daddy Yankee ha calado todos los niveles, a nivel de la tierra, pero este es un nivel que él acaba de enganchar. Definitivamente Daddy Yankee ha podido entender en su corazón, ha podido sentir esa manifestación para proclamarla a los demás, y yo sé que muchas vidas, muchas personas han sido impactadas con el caso, el tema de Daddy Yankee. Daddy Yankee es un artista, como ya dije, de contrafama mundial. Es un artista que ha podido tener altas y bajas, como todos, pero mucho más altas que bajas. Y al final, una baja que solamente Dios pudo llenar. Con esto, yo creo que mucha gente va a ser impactada mucho más en lo adelante. Esperemos de que el testimonio, y yo lo sé que sí, porque Daddy Yankee es un varón, es un tipo muy, muy claro. Es un tipo que tiene sus miras bien puestas. Y es una persona que, como dije, sin tasas de rechazo, con este paso que él acaba de dar, marca un antes y un después. La vida de Daddy Yankee ha sido impactada. En una entrevista de un corto que vi sobre el redimido, explica muchas cosas y muchas situaciones. Y una vez más, como Héctor Elfade, como Farruko, Daddy Yankee, siente el boom de su vacío. No obstante, a tener riquezas, éxitos y algo que choca aún más y que tiene mucho más impacto, como lo es la fama. Porque hay personas que quizás no tengan riqueza, pero tienen una fama que los vuelve locos. Y poder lidiar todas estas cosas y llegar al término de aceptar de que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que realmente es el supremo y es el único que puede hacerte feliz. Es el único que puede dar con esos espacios vacíos que hay dentro de nuestros corazones. Que nada material, que ningún logro, ningún éxito lo pueda sustituir. Hay que felicitar a Daddy Yankee, su equipo. Yo sé que Pina, Rafi Pina, muchos también hermanos del género han sido impactados. Y este impacto va a seguir calando durante mucho tiempo. Porque la figura de Daddy Yankee pesa mucho. Y ahora con Dios en su corazón. Yo sé que el peso es más de 10 veces el doble. Y cuidado, que eso es infinito. Puedo decirlo. Daddy Yankee acaba de marcar y de hacer final a su carrera. De una forma en que quizás nadie lo esperaba. Pero el propósito de Dios ahí estaba marcado. De que Daddy Yankee, para esta época, ya Dios sabía. Yo sé que sí. Iba a terminar su carrera. Y lo iba a hacer de una forma en grande. Aceptando a Jesús en su corazón. Eso lo hacen los grandes. Felicidades a todo el equipo. Suscríbete. Activa la campana. Somos el Penny Pennyche TV.